Cuando se asoma el sol de la mañana Y refleja ya en los cañaverales Cuando se asoma el sol de la mañana Y refleja ya en los cañaverales Recuerdo aquella hermosa cabaña Cuando ella le entonaba mis cantares Recuerdo aquella hermosa cabaña Cuando ella le entonaba mis cantares Ya te olvidaste que me besabas Que te entregaba en los cañaverales Ya te olvidaste que me besabas Que te entregaba en los cañaverales Cuando se asoma el sol de la mañana Ya no refleja en los cañaverales Cuando se asoma el sol de la mañana Ya no refleja en los cañaverales Solitaria está la cabaña Porque campesina tú nos dejaste Solitaria está la cabaña Porque campesina tú nos dejaste Ya te olvidaste que me besabas Que te entregaba en los cañaverales Ya te olvidaste que me besabas Que te entregaba en los cañaverales Tú escuchas el sol de la mañana Cantenazos trombinales Cantenazos trombinales Cantenazos trombinales Cantenazos trombinales Cantenazos trombinales